Bueno, buenas noches. Estamos aquí en la segunda semana de la tercera jornada, la última semana y la última jornada de la fase de grupos. Y bueno, ya tenemos a nuestros primeros clasificados en los cuatro primeros grupos, que ahora después os lo repasaré, pero antes vamos a ir con lo de siempre, ¿no? Dar las gracias a nuestros tres patrocinadores, que son HP, Intel y Redcom. Y bueno, comentaros un poco lo mismo de siempre, ¿no? Los premios que hay hasta el octavo de esta temporada. Los premios son del octavo al quinto 200 euros y a partir del cuarto son ya 700 euros, tercer puesto 1.000 euros, segundo 1.500 y primero 3.000 euros. Un total de 7.000 euros, nada más y nada menos. Y bueno, esta temporada ha sido un poco particular, ¿no? Por el tema de que se ha juntado el mundo del 1.6 y del surce y hemos tenido más equipos que nunca, ¿no? 32 equipos nada más y nada menos. Y bueno, estamos ya, como bien he dicho antes, en la última semana de la fase de grupo. Veremos a ver estos cuatro últimos grupos. Hoy se juegan los grupos E, F, G y H. Y el partido que vamos a hacer hoy pertenece al grupo E, que enfrentan a Overgaming contra Máximo Sport Club. Y bueno, vamos a ir repasando un poco lo que ha sido las pasadas jornadas y eso, ¿no? En el ranking, pues en el grupo A tenemos a Existence, que ha ganado sus tres partidos. Ha pasado como primero de grupo. Una gran fase de grupos que ha hecho Existence. Segundo Animal, que ha estado bien, dando el callo, que lo vimos la semana pasada, que dentro de poco subiremos el vídeo en qué nos habéis estado preguntando. En el grupo B tenemos a Arke, que ha sido una de las sorpresas de esta temporada. Ha ganado sus tres partidos, nueve puntos, pasa como primero. Segundo tenemos a Caronte, con seis. Grupo C, Show High, con nueve puntos, sus tres partidos ganados, pasan como líderes. Y como segundo pasa Spec Sport, con seis puntitos. Grupo D, tenemos a Wizard, que ha pasado como líder. Y segundo a Mai Revenge, que también ha estado ahí dando el callo hasta la última jornada. Bueno, en el grupo E, pues hoy se deciden muchas cosas, ¿no? Se deciden si pasa Máximo o Gaming Cube, a ver cuál de los dos se hace con la segunda plaza. Y Overgaming también se juega bastante, porque, bueno, si ganan Gaming Cube y ganan Máximo, se podría quedar fuera Overgaming, dependiendo del golaveraje. Bueno, en el grupo F tenemos a 34 United, con nueve puntos, que ya creo que son líderes en solitario. Y segundo, Better CSGO, que está con seis puntos. Esos dos equipos ya han pasado. Y en el grupo G tenemos a Gran Torino, líderes con sus tres partidos ganados. Y segundo, MyDestiny, que a ver, creo que, bueno, Gran Torino ya ha pasado y, bueno, está la cosa ahí entre MyDestiny y Clima. Y en el grupo H tenemos a Ases y a Energy. Ases, Energy y Blissful, que, bueno, Ases, Energy, Blissful y Wolf, que están los cuatro empatados a puntos. Está apretada la cosa en ese último grupo. Veremos a ver a lo largo de la noche quién se hace con la primera y con la segunda plaza. Bueno, vamos a ir con lo que viene siendo ya el partido, ¿no? Con el versus. Y, bueno, espera, vamos a ir a la pasada jornada. Los partidos que se jugaron la pasada jornada, que, bueno, fueron entre otros la pasada jornada. Lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro. Bueno, lo estáis viendo en pantalla, creo, tengo entendido. Lo están diciendo. Pero, bueno, los partidos que se jugaron la pasada jornada son los de Ciber contra Mintblowers, Nila contra Shark Gaming, que quedaron 0-2 y 0-2 a favor de Shark y de Mintblowers. Garonte Arke, que estuvo muy interesante el partido. Ganó 0-2 Arke. Rubik Proelium, 0-2. Show High contra Xenery. 2-0 para Show High. Existencia contra Animal, que streameamos el partido en directo. 2-0. Y, bueno, my revenge Wizard, que ganó Wizard. Spec New Order, que ganó Spec. Y hoy tenemos... Tenemos Bleepful Wolf. XHN contra Gaming Cube. Over Gaming contra Maximum, que es el que vamos a ver esta noche. Asset contra Energy. My Destiny Climax. Y, bueno, por aquí tengo el partido de Gran Torino, que ya se jugó contra SFTO. El partido de Better. Pero creo que esos equipos no... Están descalificados o algo así. Creo que estaban algunos equipos descalificados en algunos grupos. Y tal, por no presentarse. Y vamos a pasar al partido, no, de la jornada. Al versus. Y, bueno, vamos a ir mirando un poco estos dos equipos. Se enfrentan Maximum contra Over Gaming. Y, bueno, los tres mapas de hoy van a ser Inferno. Los dos. Y en caso de empate, un mapa que no es muy conocido, por lo menos en Source no se solía jugar mucho, era Mirage en caso de empate. Y, bueno, veremos a ver. La pasada jornada de Over Gaming tuvo la polémica aquella con Gaming Cue, que jugaron Gaming Pog, que jugaron contra 4 contra 5 y no pudimos ver todo el potencial, ¿no? De este equipo de Over Gaming. Y esperemos que hoy sí. Bueno, estrellas, pues si nos tuviéramos que quedar con alguien, yo me quedaría sobre todo con Gecko y McAllister, que hicieron... Se están haciendo una gran temporada. Y han dejado jugada la pasada jornada, la última jornada que jugaron, no la pasada. Dejaron jugada bastante buena, tanto McAllister como Gecko, que se han quedado en la retina. Y, bueno, también desearle lo mejor a un viejo amigo nuestro, que es Scott, viejo compañero nuestro en la SLTV. Y, bueno, espero que le vaya bien en sus nuevas andaduras por el CSGO. Y por Maximum, pues ya son viejos conocidos del mundo de Source, ¿no? Eran conocidos como Iloji. Y tienen bastante teamplay, ¿no? Si me tuviese que quedar con algo de ellos, me quedaría más que nada con el teamplay, ¿no? Winston, que la pasada temporada en Madrid en semifinal nos dejó jugadas bastante buenas, dio un buen espectáculo. Y con Canarito, ¿no? Que también ha cogido esta temporada con bastante fuerza. Y, bueno, estos son los dos equipos que vamos a ver hoy. Esperemos que nos den un espectáculo que estén a la altura estos dos equipos, que yo estoy seguro de que sí. Y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ir ya con el partido. Vamos a ir cerrando ya temas. A ver qué puede pasar. Y, bueno, ya están... Voy a ir entrando en el seguidor. Creo que ya están todos los jugadores. En un segundo se nos incorporará Roma. Problema de última hora. Y, bueno, ya han cambiado el mapa. Está Inferno. Están ya todos los jugadores. De momento, no han tenido ningún problema, ni con el SL Wiring, ni con nada. Están todos. Así que es cuestión de tiempo de que le den al CO3. Y, bueno, primer mapa, Inferno, sobre todo. Este mapa es importante, ¿no? A la hora de... La parte de CT, ¿no? A la hora de apoyar. Lo pudimos ver la pasada jornada, ¿no? La remontada esa que intentó Animal. Le puso las cosas últimas horas bastante difíciles a Existencia. Pero, bueno, Existencia al final le llegaron esas rondas que les hacía falta. Y, bueno, al final, pues, victoria para Existencia. Y, bueno, vamos a ver qué nos tiene preparado. Me gustaría ver qué nos tiene preparado el equipo de Maximum, ¿no? Sé que Moraito es un chaval que le mete bastantes horas al juego. Y que se curra bastante bien la práctica. Y, bueno, quiero ver la parte, sobre todo, de Terrorista, ¿no? De Maximum. Y, por parte de Overgaming, pues, no sé qué decir. Muchos conoceréis a Gecko, Geosurte. Conoceréis a McAllister de 1.6. Y me va a gustar, sobre todo, ver a Skull, ¿no? Para después poderme meter con él un poquito y eso. A ver que... Si está a la altura del equipo, que pinta bastante bien. Y, bueno, vamos a empezar ya. Vamos con el Co3. A ver si hacen... A ver qué eligen. Y vamos a ir con los primeros muyos. A ver qué pasa. Que van a encontrar las caras en medio. Duelo del oeste. Vamos a ver qué pasa. Abre la cabeza Scott. Que tiene cabeza para el rato. Primera baja para Canarito. Segunda baja para el equipo de Maximum. Bien. Bueno, se queda Scott atrás. Se queda con McAllister. Acaban de pegarle como a un cochinillo a Scott. Y, bueno, primera... Primera ronda de muyos para... Bueno, primera y última ronda de muyos del Co3 para Maximum. Creo que hacen style. Hacen style. Empiezan de CT. Pues... Me parece bien. Me parece bastante bien, la verdad, porque... Si empiezas con buen pie, pues, le puedes comer un poco la moral, ¿no? Al equipo contrario. A ver si... Si hacen bien los apoyos. A ver quién está de apoyo en el equipo de Maximum. Porque va a ser bastante importante. Y a ver cómo cubren. A ver qué nos tienen preparada... También overgaming la primera ronda. Si nos sorprende. Y bueno, allá vamos. La bomba la lleva Wesker de momento. Bueno, vamos a ver qué nos tienen preparado. De momento colocados. Canarito y Alex en banana. Cuato y Criston en medio. Y Moraito cerrando pasillos. Bueno, se lo toman con calma al equipo de overgaming. No tienen prisa. A ver si consiguen abrir por algún lado. Consiguen hacer alguno baja. Se lo van a jugar por medio, efectivamente. Se lo juegan por medio. Se encuentran ciegos, claseados. No sabe Cuato dónde tiene la pata. Se la acaban de soltar. Estamos en un 4 para 5. Acaban de entrar por medio. Moraito en la ayuda de este punto. Buena de Criston. Se la ha soltado. Wesker se la devuelve. Buena de Wesker. De dos en dos. Y tiro porque me toca. Pues recoge la bomba y planta. En apoyo Gecko. McAllister cubriéndole. Llega Canarito por medio. Vamos a ver qué pueden hacer. Canarito. Buena de Alex. Se hace a Gecko en medio. Van los dos juntos de la manita. Por Luna. Entrando. Dos para dos. Dos para tres, perdón. Trenterio. Buena de McAllister. Y primera ronda para el equipo de overgaming. Bastante bien. ¿No? La ronda ha estado sobre todo en 4. Que no ha conseguido hacer una baja en medio. Y bueno. Ha sido un punto de inflexión. ¿No? Ya han podido entrar por medio. Han podido plantar. Y bueno. Buena ronda por parte de overgaming. Han plantado. Y se han salvado incluso dos compañeros. Y bueno. Fuerzas no. Van con. Con MP5. Con metralletas ya. A ver qué pueden hacer. Se ve algún AK-47. Y el equipo de Maximum ha forzado Desert. A ver qué pueden hacer. A ver quién consigue hacer la primera baja. Le vendría bastante bien al equipo de Maximum hacer esa primera baja. Le hace falta. Y bueno. A ver si pueden quitar sobre todo algún arma. Estamos pendientes. A ver. Van por medio. Pero van a jugar otra vez por medio creo yo. Buena de 4. Quita que ha soltado 4. Primera baja. A favor del equipo de Maximum. De la juega McAllister. Avanzando con la escopeta. La juega va a entrar. Entra por arco. Se va a encontrar. Se lo encuentra. A 20 de vida a Criston. A ver si se consigue hacer alguna baja más. 4. Acaba de caer. Buena de Alex. Se cuelan por la bomba de A. La bomba la tiene Dom. Y bueno, 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 bueno. Y bueno, perdón. Buena Criston. Que se ha bajado a 3. Nada más y nada menos. Jugada de Criston increíble. Ya lo dijimos antes. En el inicio del partido. Que Criston siempre te deja jugada bastante buena. Se ha bajado a 3. Nada más y nada menos que en el punto de la bomba de A. Y bueno, Ronda le ha hecho daño esta Ronda al equipo de Overgaming. Les ha dolido. Les ha dolido bastante porque les han quitado las armas. Fuerzan E. E. Codeser. Y a ver si se reponen de este duro golpe que les ha dado Criston. Bueno. Banana. Están avanzando poquito a poco por Banana. La bomba está allí. Aguantando Canarito. Canarito y Alex. Bueno. Bueno la que acaba de hacer Wesker. Bueno Scott. Scott. Que tenía algún resquemor con Wesker. Se la ha soltado por la espalda. Entra en punto. Buena de Canarito. Se ha bajado a 2. Con la P90. P90 power. Tiene que plantar. Tiene que plantar. Necesitan al final. Llegan los apoyos. Está llegando ya los apoyos. Moradito. Baina de Criston. Se la suelta Scott. Desde su casa. Cuatro con la escopeta por el lado. Queda uno. Uno para tres. Don contra el mundo. Esa P90. A ver si saca un milagro de ahí. Vamos a ver que puede hacer Don. Don a 32 de vida. Está bastante ciego. A ver que pueden hacer. Aguantando. Uno para tres. Está correlado. El tiempo pasa. 30 segundos. Bueno. Estamos viendo por el chat que quieren pausar a la siguiente ronda. Hace la primera baja Don. Le quedan dos. Va por el segundo. Le están apretando las tuercas a Don. Don aguantando como puede. Cubriéndose. Le dan por el lado. Le dan por enfrente. Le dan por todos lados. Y bueno. Finalmente cierra la ronda Moradito. Con ayuda adecuado. Exacto. Y bueno. 2-1 ya a favor del equipo de Maximum. Se han sabido reponer. Pese a esa primera ronda que le ha hecho Overgaming. Y bueno. Les ha hecho bastante daño. Esa ronda que les han ganado a Echo. El equipo de Maximum. Están bastante bien. Bastante compactos. Creo que ha habido un pause. Ahora. No sé. No sé. No sé muy bien por qué. Algún jugador tendrá algún problema de última hora. Pero bueno. Lo que llevamos visto de momento hasta el partido. Criston está muy bien. Va con cinco bajas ya. Y. Y bueno. Vamos a ver. Por parte del equipo de. De Overgaming. Pues. Wesker está. Está bastante bien de momento. Con un 4-2. Bueno. Voy a ver si puedo echar un vistazo. Al chat del partido. Y. Dice. Wesker. Lo siguiente. Dice. Pause la siguiente ronda. Please. Admin. Y. Después. Comenta Alex. Pausar la próxima. Pero. No sé por qué. A ver si. Si me. Si me dicen por el pinganillo. Que es lo que pasa. O por qué ha sido el pause. Y tal. En cuanto. Me avisen. Os lo comento. Y. Bueno. También intentaremos estar atentos. A otros partidos. ¿No? Como el de. El grupo H. Están entre los cuatro. Y no se sabe. Quién va a pasar como primero. Como segundo. Y. De este partido. Pues. Obre. El equipo de. De. Maximum. Se lo juega todo. Nada. Todo a una carta. Es. 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 Se lo juega. Es. Se lo juega todo. Es. Vamos a ver. Vamos a ver. Si. 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 hay que meterse, ¿no? No está fácil meterse en playoff, Gaming Co tampoco va a regalar nada bueno, pese a que la última jornada de Gaming Co fue contra Overgaming y tuvieron que jugar con 4, dieron la cara y bueno, yo creo que en la noche de hoy van a dar bastante guerre, se lo van a poner bastante difícil las cosas al equipo de Maximum para esa segunda plaza o primera incluso, porque empatarían a punto contra Overgaming si perdiese hoy y bueno, como ya hemos estado diciendo antes pues sobre todo estaría atento a las jugadas de Gecko y McAllister sobre todo de McAllister a la hora de los apoyos y tal McAllister, yo creo que puede ser una pieza clave en el partido Inferno es un mapa para mí mayormente que si sabes cubrir bien y moverte bien los apoyos es bastante difícil que te entren pero yo creo que donde se van a decidir las cosas de verdad no va a ser en este primer mapa sino en DUT2 y bueno han vuelto ya de nuevo se ven las primeras WP del partido la lleva 4 también se ve alguna M4 que otra el equipo de de Overgaming fuerza AK47 bueno, fuerzas no porque van bastante bien no van tampoco muy mal de dinero así que se la van a jugar hay alguna defender que otra vamos a ver que nos tiene preparado esta cuarta ronda cuarta ronda el equipo de Overgaming se la está jugando bastante el equipo de Maximum está asomando 4 va sin chaleco la WP se la pueden quitar si sigue asomando la curiosidad mata a la gato y bueno por parte del equipo de Overgaming tranquilos de momento esperando saben que esa primera baja puede llegar en cualquier momento el equipo de Maximum también se toma su tiempo y a ver están haciendo sobre todo hincapié por medio les ha salido bastante bien la tofez han entrado por arco y a ver si consiguen hacer de nuevo una baja o a ver si 4 impone su ley ahí con la WP Criston está también muy fuerte en luna apoyando llega Alex en el apoyo Moraito acaba de retrasar su posición que estaba en pasillo Criston está en punto cubriendo han avanzado ya por el medio Scott en la baja de Alex que se baja McAllister Scott se queda bastante tocado se retrasa estamos en un 4 para 5 entra en banana entra en banana vamos a ver Wesker a ver que puede hacer Wesker a 20 de vida bien aguantado por parte de Alex buena de Alex se ha suelto a través del humo a Wesker como el fantasma de la ópera cuando acaba de caer Scott bien bien colocado Scott tiene que seguir aguantando aguanta el vendaval buena de Alex se baja 2 por la banda a Gecko y a Donk va por el tercero huele sangre que da Scott Scott a 1 de vida y finalmente cierra la ronda Moraito 3-1 a favor del equipo de Overgaming yo creo que la clave otra vez ha estado en el medio no han podido entrar le han hecho la baja McAllister Scott se ha ido muy tocado ya para banana y cuando han intentado entrar en banana pues Alex ha hecho de las suyas y ha estado increíble aguantando y esperando que llegasen los apoyos y bajándose a 3 nada más y nada menos y uno a través del humo y bueno seguimos 4 con su AWP están bastante bien de dinero Alex ha llevado un AK-47 Criston también van a saco Paco por el medio una Echo full a 30 de vida se ha quedado Gecko ya está para poco pero Criston también está tocado hasta 6 de vida buena de 4 primera baja la hace 4 pues que se ha quedado retrasado está ahora por base McAllister en balcón en paja Gecko en medio en su mando acaba de coger una de ese es el único que tiene de ser del equipo Gecko y también está el más tocado del equipo Criston a 6 de vida no se la quiere jugar mucho está en punto bien cubierto buena de canarito que se hace la baja a 3 que le en banana también le ayuda a 4 McAllister y cierra la ronda Alex de nuevo está bastante bien está bastante fuerte bueno ronda Echo ronda rápida de overgaming no han conseguido hacer la primera baja les ha fallado matar a Criston que se ha sabido retrasar en el momento justo se ha quedado en extreme y se ha salvado a 6 de vida y la ronda ha estado ahí al no conseguir hacer esa primera baja y robar algún arma lo tenía bastante difícil el equipo de overgaming 4-1 ya lo he dicho el equipo de Maximum tiene mucho teamplay muchas horas metidas entre sus miembros y bueno si overgaming quiere hacer algo tiene que dejar de hacer estándar se la tiene que jugar tiene que arriesgar y tiene que ser un poco más agresivo Gecko a 3 de vida ya están casi con menos de nuevo están bastante bien piñeando y flasheando en medio tanto 4 como Criston 4 no es que esté muy fino con la WP pero bueno de momento tampoco es que haya fallado gran cosa Scott no consigue entrar por pasillo tampoco y Banana pues está Alex que está inmenso no pasa una bueno están ahí viendo por dónde pueden entrar por dónde pueden hacer daño la bomba finalmente creo que se la van a jugar en B en Banana Scott aguantando en casa creo que se están dando ya cuenta máximo del panorama Scott está en viejo van a entrar por Banana vamos a ver están empezando a cegar a tirar los primeros humos las primeras flashes han entrado finalmente tiene que aguantar Alex Alex escondido a ver si sale sale de la penumbra se hace el primero pero no le da tiempo a hacerse más porque Gecko está muy listo es el reflejo a 3 de vida 4 jugándose a través del humo a ver si suena la flauta con esa WP llega Scott por detrás se ha colado se le va a robar la cartera al equipo de Maximum se puede encontrar con la piñata la piñata es nada más y nada menos que Kripton y 4 que están avanzando tiene que llegar Scott tiene que darse trisa llega Scott se puede hacer el primero se hace el primero también Westeravilluda que se hace Iglesia moradito se baja McAllister estamos en un bueno, 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 bueno izquierda la ronda Gecko a 3 de vida que se ha bajado a 2 nada más y nada menos a 3 de vida madre mía y ha plantado yo creo que de nuevo la ronda ha estado en eso no ha terminado de hacer esa baja Gecko se ha quedado a 3 de vida y hasta el rabo todo es toro y bueno incluso a 3 de vida se ha bajado a 2 entonces yo creo que el detalle de la ronda ha estado ahí no conseguir finiquitar esa muerte a Gecko y ronda que bueno les va haciendo un poco ya más de daño al equipo de Maximum 4-2 todavía queda mucho mucho partido por delante buena bien de Gecko abriéndola por medio le acaba de soltar un piquito en la frente a Kripton y 4 para 5 la AWP del equipo de Maximum sigue siendo 4 Boraito avanzado Scott se puede encontrar con Boraito no se le ha se le ha hecho le ha hecho le ha hecho la táctica de la anchoa Boraito le ha robado la cartera por detrás por detrás salió de la habitación como la niña del saucista se la ha soltado y se la juega en banana están yendo bien en banana las dos rondas bueno no la primera ronda la hicieron en punto de A y la segunda que han intentado bueno la han intentado varias veces pero la segunda la han hecho en banana en B y se la juegan entra vamos a ver si Alex consigue aguantar el tirón que está subido como Mowgli en el árbol se baja del árbol se baja de las alturas no te vayas por las ramas empieza a atravesar por el humo pero esta vez no le suena a la flauta y la bomba la acaba de plantar Wesker es el más tocado va a ver aguantando 4 por banana Wesker aguantando en punto buena de Gecko que se baja moradito se la juega le hace al segundo Gecko va por el tercero va por el tercero madre mía Gecko se queda solo va por el cuarto Gecko y finalmente le acaba la racha a Canarito y gran gran ronda de Gecko grandísima tierra la ronda gran ronda de Gecko y es lo que decíamos los conjugadores como estos que te pueden sacar las castañas del fuego en un momento dado se ha bajado a 3 como el que no quiere la cosa moviéndose de un lado para otro sin cubrirse 2 en banana 1 en camión y gran ronda de Gecko increíble Gecko que empieza ya a coger los puestos de arriba de su equipo 6 6-6 bueno más buena de Criston que acaba de abrir la cabeza como un melón a Gecko por el medio retrasa la posición después de hacer esa primera baja ronda Gecko Gecko intentando soltar una mocha ahí por pasillo a ver si cae Scott aguantando bastante atrás no se la quiere jugar tampoco y bueno Wesker creo que se van a jugar finalmente banana otra vez de nuevo acá bueno Alex aguantando a ver que nos tiene preparado Alex en bobina va a Echo no creo que pueda hacer mucho pero bueno a ver si se aguanta el tirón no son 3 son 4 en B en banana la brin buena de 4 con la ayuda de Alex se bajan a Don quedan 2 2 para 5 buenísima el ronda de Maximum ha sabido en todo momento jugar sobre todo Criston que se ha bajado a 2 como el que no quiere la cosa acaba de caer Criston buena de Moraito llegando en el apoyo por la espalda y se ha bajado a 2 madre mía 5-3 buena de Moraito el ronda de Moraito y de Criston que entre los dos se han hecho a 4 importante esa primera baja sobre todo al buque insignia por así decirlo de overgaming que es Gecko que yo creo que les ha hecho bastante daño esa baja porque yo creo que confían bastante es normal gente como Gecko que te puede resolver una ronda esa baja yo creo que ha hecho bastante daño y sobre todo que no ha muerto que es lo importante Criston que ha hecho la baja y se ha escondido eso ha sido lo importante ha estado bastante listo bastante pillo el equipo de Maximum 5-3 ronda número 9 buena de Gecko abriendo mapa de nuevo se baja 4 que estaba en arco Moradito pone un poco de orden se baja Scott en pasillo bonito duelo el que estamos viendo entre Moradito y Scott Criston por el medio poniendo un poco de orden un poco de ley se ha bajado a Gecko estamos en un 3-3 lo podréis ver Alex aguantando en banana como puede Donk Wesker lleve a la bomba McAllister está haciendo las suyas por medio finalmente yo creo que apuestan por A Don aguantando Wesker con la bomba Moradito en arena Criston en punto Alex tiene que ir bien el apoyo por arco de hecho lo va a hacer en breve creo yo finalmente se ha jugado por luna se van a encontrar con Moradito Moradito acaba de caer se la hace Wesker en punto Criston aguantando con un titán se baja Wesker McAllister pone un poco de orden y se la da por la espalda 2-2 tienen que llegar los apoyos Alex ya está por ahí y Canarito está llegando acaba de caer Alex se la suelta McAllister que está insaciable madre mía vamos McAllister y bueno 2-1 a ver que va a hacer Canarito Canarito se la tiene que jugar la bomba hace tic-tac le aprieta el reloj la tiene que jugar se tiene que hacer ya la primera baja esa la necesita se hace el primero va a poner el segundo se la va a soltar se la suelta no McAllister ronda para McAllister se baja a 3 nada más creo que se ha hecho a 3 sí a 3 y bueno ronda de McAllister a falta de Gecko bueno son tortas ¿no? y tenemos ahí a McAllister también tirando del equipo otra vez de nuevo ronda importante ronda que le vuelve a hacer bastante daño al equipo de de Maximum ronda a Eco de nuevo por parte de Maximum y bueno de momento les están funcionando bastante bien las estándares ¿no? están apostando sobre todo por Banana por hacer un poco de daño si ven que no pueden entrar por Banana pues finalmente se la juegan por en medio y especialmente ve un poco flojo a Cuato bueno primera baja la hace Don que ha entrado a saco a por todas con la Vespa hasta el fondo se puede hasta la cocina se hace al segundo se ha bajado a los 12 puntos de Banana de B él solito yo me lo guiso yo me lo como o es que él sigue haciendo la suya Cuato llega en el apoyo pero no le da tiempo de hacer mucho Criston avanzando por el pasillo están ya todos a colocarse tiene que plantar la bomba tiene que colocarse ya en el punto de B en Banana llega la bomba para plantar estamos en un 2 para 4 en un 2 para 5 pero bueno tenemos algunos algunos miembros del equipo de Opergaming bastante toscados a ver si pueden quitar algún arma no creo que puedan hacer mucho ya el equipo de Maximum si acaso intentar quitar algún arma si sería una buena idea pero ir a desactivar la bomba como que sería un un poco un suicidio sería un poco a lo que a mi que hace pero bueno el equipo de Opergaming el único que está en Banana es McAllister moradito a 20 de vida moradito te van a dar en la boca morado un bollito el mazapán que le sueltan a moradito finalmente se la juega y le sueltan el mazapán a moradito tanto va el cántaro a la fuente que se rompe 5-5 se igualan las cosas empate ronda número 11 lo estaban haciendo bastante bien el equipo de Opergaming no están haciendo grandes tácticas ni nada de eso pero les está yendo bastante bien la cosa intentando intentando abrir mapa haciendo estándar tras estándar y bueno en este momento les funciona bastante bien no están teniendo problemas van con 5 rondas que son bastantes en este mapa y bueno vamos al tema al meollo del asunto que están ya ahí dándose guerra que está tocado en el medio tiene un duelo ahí con con Criston y con Cuato bastante bonito en medio igual que el de Moradito con Scott en pasillo hablando de Moradito y Scott se le acaba de soltar Moradito un Pognet y bueno seguimos seguimos a ver quien nos tiene preparado el equipo de Opergaming porque ya muchos estándar no pueden hacer con 4 yo creo que se la van a volver a jugar otra vez por banana no de hecho se la van a jugar a ver si Alex hace de la suya esos humos se chocan entran entran se la juega tiene que aguantar intentando flashear intentando piñar se le cuelan se le intentan colar llaman a la puerta buena de canarito ayudando a su amigo Alex y finalmente Dom y Gecko se hacen con el poder de la bomba tiene que plantar pero bueno bueno Alex ha estado listo desde el árbol como Mowgli como los monos parece un mono de Gibraltar subir ahí en el árbol madre mía bueno se baja McAllister puede hacer la suya se baja a 2 se va a bajar a 2 no porque Criston tiene los reflejos de espasmos esos reflejos de espasmos yo lo suelo decir cuando te asustan y pegan una mocha así en plan hostia eso ha sido lo que le ha pasado a Criston más bueno 5-5 bueno 6-5 porque ronda ronda buena detalle importante de carito aguantando en punto como un coloso aguantando ahí el chaparrón y bien Alex igual que he dicho antes que 4 no lo veo yo muy fuerte en arco que creo que le están entrando entre comillas con algo de facilidad igual te digo que Alex está inmenso está inmenso en punto de A en banana las veces que han ido para allá mínimo mínimo se ha hecho una o dos bajas entonces está bastante bien incluso hubo una ronda que se bajó a 3 o 4 y bueno de nuevo que sorpresa otra estándar por parte del equipo de overgaming apasionante apasionante el repertorio de táctica que estamos viendo esta noche de hoy y bueno bueno Wesker me acaba de callar la boca Wesker a base de aim para que hacer táctica si tengo aim me dice la suelta canarito baja importante para el equipo de máximo un canarito bueno donk entrando como un gato pardo la bomba de A de B y se cuela llega la bomba la bomba bueno la bomba no llega porque 4 le ha dicho paga el peaje o la que hace bueno 4 se hace al segundo tiene la bomba ahí está ahí dando guerra un poco 4 plantas o que hace ahí se cuela por iglesia son llegando en el apoyo por la espalda Scott le van a dar fuerte y blando fuerte y duro no fuerte y blando fuerte y duro finalmente bueno ráfaga de bomberos ahí de los dos un poco entre Criston y Scott la bomba plantada aguantando Wesker se hace al primero que es 4 que tiene que hacer uno para uno a 20 de vida a Criston aguantando Wesker aguantando cubriéndose ahí mimetizándose con la piedra madre mía y cierra la ronda a Criston vamos a ver si le explota o hay flash hay flash hay flash foto finish y foto finish en extremis buena ronda de Wesker aguantando ahí subiéndose como un como Spiderman por la pared ahí pegado a la viga madre mía no me ha aguantado ahí 6-6 la cosa está bastante animada está bastante reñida y 6 rondas en este mapa 6 rondas de terroristas son muchas rondas la verdad yo soy de los que piensan que este mapa es un poco más de CT que de que de terroristas pero bueno para gustos colores ¿no? y y bueno de nuevo otra standard ronda eco del equipo del equipo de Maximum y y bueno Maximum está haciendo hincapié en medio están ahí haciendo un tótem y fumándose la pipa de la paz y Overgaming se lo toma con bastante tranquilidad parece como los viejos estos que van a pescar a 5 de la mañana pues igual están ahí aguantando a ver si cazan algo a ver si asoma alguien por curioso se la sueltan en la boca finalmente Dunk lo va a intentar en banana entrando en punto a ver mira el árbol mira los bidones mira punto a ver si se encuentra con la gacela y bueno han visto que estaba en el fondo escondido en el cuarto echado un pestillo debajo de la cama escondido ganarito y va en banana y los apoyos llegan bueno los apoyos llegan tarde pero bueno atenta Scott atenta Scott que puede hacer la suya bueno Scott ha perdido la oportunidad de oro y bueno de Gecko que le cuela un triple amoradito nada más y nada menos 4 dando la marcha atrás se la suelta Gecko bueno de 4 se queda 3 de vida se queda 3 de vida y bueno han dejado vendido a 4 no han al final no han entrado por banana yo creo que si hubiesen entrado por banana hubiesen tenido alguna posibilidad de de ganar a ronda pero bueno muy bien el equipo de overgaming Dunk está siendo muy agresivo por banana y de momento le está yendo bastante bien pese a que Alex está muy bien en banana Dunk está entrando como entre comillas como Pedro por su casa no está teniendo muchas dificultades y hasta llegar incluso a a barbacoa o como lo llaméis es que no sé como lo llamaréis en 1.6 pero barbacoa o amarillo le decíamos en surce colarse hasta el fondo hasta entonces no tiene muchos problemas y creo que deberían de mirarse eso el equipo de maximum el no dejar que entren tan fácil por banana incluso y bueno ronda de nuevo a eco nada más que hay un AK-47 que es Alex que le ha robado la ronda anterior está haciendo bastante daño Don y Wesker por banana han dejado un poco de entrar por el medio le está yendo bastante bien en banana Don está bastante fino aquí y vino buena de Scott que se baja a 2 y va por el tercero pero Krypton le corta el ruido a eco buena de Krypton que se hace al segundo y coge arma coge a AK-47 jugándosela entrando avanzando por el medio se hace al tercero madre mía busca la bala se llama el juego va buena de Krypton buenísima ronda que le ha salido bien el jugársela y se ha bajado a 2 y va en 4 bueno se ha bajado a 3 buena de Don entrando otra vez de nuevo en banana pero esta vez solo se ha podido hacer a Alex está canadito aguantando pidiendo ayuda por el pinganillo y finalmente la ayuda llega llega el dios supremo llega Krypton llega el Maradona madre mía la jugada que nos ha dado en medio que nos ha regalado se ha colado por en medio se ha bajado a 3 se ha bajado a 2 en secundario uno que ha sumado por el puente de secundaria buenísima ronda de Krypton buenísima estas rondas son las que las que te ganan mapa la verdad 7-7 las cosas super igualadas bueno vamos a ver que nos tienen preparada esta última ronda de la primera parte de equipo de overgaming que está haciendo bastante ¿cómo decirlo? bastante conservador ¿no? no se la está jugando mucho está jugando a estándar y no sé si se estarán guardando el repertorio o no para los play-offs buena de Dong buena de Dong hace la primera baja de nuevo ya lo estamos comentando antes al final lo bueno se acaba Dong y buena de Krypton que vuelve a poner orden en el medio estamos viendo un duelo bastante bueno McAllister se baja a 2 a Krypton y Moraito buena ronda de McAllister ha podido darle la última ronda a McAllister en esas 2 bajas que acaba de hacer aunque se ha quedado a 10 de vida la bomba la tiene Scott Canarito aguantando y bueno vamos a ver han tomado el punto de B podrían rotar ahora mismo con la bomba para allá Scott y plantar tranquilamente que de hecho parece que me está escuchando vamos bueno parece que me está escuchando no es que es de cajón vamos y plantando plantando Wesker cubriéndolo McAllister está un poco más descolgado yo creo que se va a quedar cubriendo banana pero ya llega tarde porque Canarito está ya pidiendo un café bueno Scott aguantando con la WB falla el primer tiro corta un poquito de daño Scott bueno avanzando Canarito entrando se baja Scott van a hacerle sandwich van a hacerle sandwich Wesker buena de McAllister que llega por la espalda como el salvador como Gandalf el grif el grif y vamos a ver que puede hacer Alex si Alex se puede hacer la ronda o no si puede desactivar va a hacer un amago hace el primer amago no le asoma nadie la asoma la asoma por banana buena se baja McAllister no le da tiempo no le da tiempo va a meter los cables con la boca pero no 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 y última ronda para el equipo de el equipo de overgaming y bueno cambio bueno primera parte 8-7 a favor del equipo de overgaming son muchas rondas muchas la verdad porque hacer 8 rondas en inferno de terrorista y más hablando de una EPS no es fácil si me tuviera que quedar con alguien de overgaming me quedaría sobre todo con Gecko y McAllister sobre todo con McAllister que ha sacado 2 o 3 rondas de la nada por parte del equipo de Maximum me quedaría con Alex y con Criston con Criston que está bien se la juegan asomando Alex se ha quedado 37 de vida buena de Criston que vuelve a hacer de la suya hace la primera baja se la suelta en la 100 a McAllister aguantando 4 para 5 a ver por donde pueden entrar avanzando moradito y canadito moradito y canadito por banana se hacen a Scott buenísima van a por Gecko ahora creo que pueden rotar ahora mismo bueno se queda Don solo Don solo se queda en punto de A pues que se está moviendo continuamente Gecko aguantando creo que hacen señuelo creo que van a hacer el amago de entrar si entran en las dos bombas y Don solo Don solo contra el mundo vamos a ver Don buena de Gecko en banana buenísima de Gecko que se ha bajado Criston se hace al punto que estaba Don y esto es lo que decíamos antes esto es lo que quería mencionar antes ahora si hemos visto una táctica han entrado 2 por banana y 2 por por medio bueno 2 por banana 2 por medio 1 por passive y aquí está el resultado pedazo de ronda que le ha salido a maximum y sobre todo la primera baja esa que ha hecho Criston a McAllister ahí ha estado parte un cuarto de la ronda un cuarto de la ronda ha sido esa la baja de de Criston a McAllister tan pronto y buenísima buenísima se nota ahí las horas que llevan metidas de moradito se nota lo han hecho súper bien han entrado 2 y 3 bueno se van banana a saco saben que tienen armas ahí ya el primer tocado bueno el primer tocado en el primer cadáver que es Scott que no ha dado tiempo a recular bueno de Gecko se quita quita un arma para intentar quitar algún otro arma pero no puede porque se lo suelta Criston tiene que plantar la bomba Canarito plantando llega en el apoyo Wesker Wesker apoyando Dom también está apoyando pero ya está para pocos trotes intentan hacerse con el control Canarito pone orden buena de moradito en inglés se ha liado la de Dios en las ruinas y cierra la ronda de nuevo Criston Criston que está siendo para mí el hombre del partido de Maximum está muy fuerte de CT ha estado increíble y bueno de terrorista ya pues ha hecho casi las dos rondas hizo la primera baja antes que fue McAllister ahora se ha vuelto a bajar a 2 o incluso a 3 no estoy muy seguro creo que se ha bajado a 2 y bueno le pasan la bomba yo creo que lo va a pasar bastante mal al equipo de overgaming porque moradito ha metido en muchas horas muchas tácticas y creo que lo van a notar van a sufrir en sus carnes sobre todo están haciendo mucho daño en Marana ahora quieren volver a entrar quieren volver a hacer la misma de antes se bajan al primero se bajan al segundo se los han bajado como cortar la pantequilla con un cuchillo bueno Canarito nos hemos quedado en nada en cuestión de 20 segundos con un 3 para 5 tienen que intentar quitar algún arma no pueden no lo consiguen finalmente pone y cierra la ronda Canarito con Alex 10-8 se van desmarcando un poco el equipo de Maximum también son rondas fáciles rondas a eco el equipo de overgaming no puede hacer mucho y bueno están ya empezando muestran armas se ven las primeras M4 todavía no hay AWP por parte del equipo de overgaming y a ver si si tira un poco de cacha y de orgullo tanto Gecko como McAllister ¿no? vamos a ver de nuevo que nos tiene preparado el equipo de Maximum momento estándar el King consigue hacer la primera baja bastante atrasado en banana tanto Gecko como Scott y bueno finalmente Canarito yo creo que se la va a jugar por el pasillo yo creo que finalmente van a entrar en A están cubriendo detalles importantes han dejado vendida Luna y están cubriendo bueno vendida no la está cubriendo Wesker y han dejado dos en arco y bueno les ha salido bien la jugada porque se acaban de bajar a Alex primera baja la hace el equipo de overgaming le ha salido bien poner dos juntos en medio en el mismo sitio en el mismo lado Scott bueno finalmente se la juega la van a jugar A ¿no? a ver por donde van a entrar dos dos y tres no dos y dos están ahora mismo la bomba la tiene Moraito están dos y dos y entra Krypton entra Krypton de espalda se la sueltan y finalmente banana se la juega en banana está llegando en el apoyo Gecko en punto todavía siguen Moraito llegando entran 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 madre mía se va a liar se va a liar y se lía el Scott le para los pies se hace una baja Moraito se la devuelve Moraito se hace al segundo que era Gecko tienen que implantar pero McAllister ya ha llegado es el ave ya estaba allí cuando tú vas yo vengo y buenísima de Don que se la suelta desde la verga buena ronda ¿no? buena ronda McAllister ha estado muy listo en el apoyo se veía venir de lejos y bueno por parte del equipo de Maximum pues una pena ¿no? que le hayan hecho esa primera baja tan pronto en medio y bueno 10-9 primera ronda con armas del equipo de Overgaming y primera primera ronda ganada con OCT pero ronda número 20 me está gustando mucho Don era un jugador que yo personal bueno ni personal ni por internet ni nada que no conozco ni había visto jugar nunca y me está dando buenas sensaciones como McAllister en otros partidos me está gustando bastante tiene bastante aim y bueno a ver a ver si Moraito tira un poco de 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 táctica y y consigue hacerle daño a Overgaming pues si por lo tanto se impone el aim de Overgaming que que es increíble un jugador es mucho aim de mucho peligro que en cualquier momento te la pueden soltar y seguimos aquí pendientes una standard yo creo que van a entrar finalmente nada porque están no hay casi nadie cubriendo bananas excepto cuatro y lo está cubriendo desde su casa así que yo creo que finalmente se lo van a jugar en en A están intentando entrar por el medio McAllister está contrarrestando con un par de flashes y de piña se la van a jugar Alex se está colando ya por el medio se cuela por viejo Canarito está súper avanzado en pasillo se la van a jugar en atento 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 ya en la bomba atento ya en la bomba que se va a liar la de Dios se va a liar súper parda por ahí entrando por arco por luno también entra se empieza a liar se empieza a liar Canarito tiene que saltar por pas y va a saltar cuando hace la baja con la WP se baja McAllister tiene que saltar tiene que saltar y se hace Wesker Canarito punto de bombadón aguantando muy buena de Criston llegando llega también en el apoyo Scott increíble esa llegada ese apoyo de Scott está muy tocado Criston está muy tocado Canarito buena de Scott se hace el segundo va por el tercero se hace el tercero tiene que desactivar la bomba cubriéndolo Canarito Canarito perdón Alex en viejo en luna Scott se tira el humo hace el primer amago se lo puede comer se lo puede comer de hecho se lo come pero le sale mal porque se la suelta Alex uno para uno Gecko tiene que desactivar 24 de vida 24 de vida Alex tiene una piña la va a intentar jugar Gecko con la piña finalmente la falla empieza a tirar arma empieza a hacer ruido empieza a hacer de todo y ronda ronda para Alex ronda para el equipo de Maximum buena ronda 11-9 fantástica ronda fantástica ronda de Alex que ha aguantado ahí el tirón el chaparrón se ha quedado 24 de vida muy buena ronda de Scott llegando en el apoyo igual que dice que antes le faltaba un poquito de aim ahora me ha callado un poco la boca buenísima ronda de Scott bajándose a 3 es verdad que había algún que otro tocado pero muy bien muy bien jugada muy bonita que nos están dejando para que la podáis ver en diferido cuando lo subamos y ronda eco del equipo de Overgaming esta última ronda que ha hecho Alex le ha dolido bastante en principio esta ronda debería ser para el equipo de Maximum van con arma se la juega por medio finalmente no ha podido quitar arma McAllister ha intentado copiar plagiar un poco a Criston pero no ha salido ni por asomo tan bien como a él finalmente en banana en B entra que llaman a la puerta que llaman a la puerta Gecko Scott se bajan a Scott Don aguantando Don también se ha bajado a uno McAllister buena de Alex Alex va a por el tercero va a por el tercero le va a poner el supositorio a Gecko vamos a ver finalmente Wesker pone un poco de cordura y se queda Wesker que se puede encontrar con Alex se encuentra con Alex Alex le dice donde vas bueno ronda de Alex de nuevo y de cararito 12-9 fantástica ronda de Alex muy bien aguantado Gecko como ha podido con ese Gecko como ha podido Gecko en punto y buenísima ronda de Alex de nuevo vuelvo a decir que está siendo uno de los hombres del partido junto con Cristo son mis dos favoritos en este primer mapa son mis dos favoritos por parte del equipo de Másico y bueno seguimos esperando en Roma a ver si llega así que todavía me vais a tener que escuchar a mí solo siento así que nada seguimos aquí el equipo de Maximum se la va a jugar por medio están volviendo me estoy dando cuenta me estoy fijando que están cubriendo siempre McAllister y Don en arco siempre los dos juntitos y Wesker cubre pasillo y Luna y a ver si le vuelvo a hacer pie en la escuadra no esta vez no esta vez Clifton hace la baja McAllister intentando aguantar pero 4 se la suelta desde atrás del todo con la WP y se la van a jugar tienen que entrar ya solo está Wesker aguantando ahí el tirón Scott llegando en la polla se puede encontrar con Cristo Wesker no da para más va a morir en breve buena de Wesker se hace una baja al menos Scott no se ha dado cuenta de que le estaban dando por detrás aunque suene mal Canarito se lo ha hecho y 3 para 1 a ver si Gecko nos sorprende estaremos en la cámara de Gecko se están colocando se están colocando Criston está en casa y bueno ha durado poco ha durado poco la jugada parece 9 me está sorprendiendo mucho el equipo de Maximum yo creía que que no iba a dar tanta guerra o sea sin falta de respeto y nada yo me creía que se iba con el paso de la ronda se iba a imponer el line de jugadores como Gecko como McAllister y me está sorprendiendo o como Don y me está sorprendiendo para bien el equipo de de Maximum se nota que se lo están tomando en serio y Banana atentos a Banana atentos a Banana moradito dirigiendo se la juegan Banana van a entrar a ver que puede hacer Gecko a ver que puede hacer Criston Scott muy buena de Scott se hace el primero pero le dura poco la alegría porque Alex le corta Alex corta todo madre mía le va a dar hasta un corte de digestión intenta plantar llega Don se baja el primero con la Desert se baja Criston tiene que recoger el arma tiene que coger el AK-47 finalmente la recoge la mima la cuida aguantando canadito en Banana Don muy tocado Don a 7 de vida buena de McAllister que se ha entrado ahí como Superman como Flash Gordo Wesker entrando como Lucky Luke queda uno queda uno queda uno queda uno cierra la ronda Wesker ronda para el equipo de Overgaming 13-10 empieza a animar otra vez la cosa esta ronda le viene como anillo al dedo al equipo de Overgaming y ha desactivado en el trem y ha tirado los cables con la boca Wesker buenísima buenísima madre mía buenísima ronda de Wesker buenísima ronda de McAllister llegando como Flash Gordo por detrás en Manana que no se ha dado ni cuenta ganarito de que lo tenía encima y bueno buena iniciativa por parte del equipo de Maximum jugándosela a Russ a Russ Banana pero muy bien los apoyos muy bien los apoyos por parte del equipo de Overgaming increíble esos apoyos y ese aim que estamos viendo es muy grande ronda número 24 hay un poco más de tranquilidad después de la tempestad siempre llega la calma y eso es lo que está comiendo ahora mismo creo que se la vuelven a apostar por Banana y bueno a ver que pasa un poco más de tranquilidad nadie quiere ser la primera baja nadie se quiere llevar la bronca de sus capitanes empiezan a flashear se la van a jugar entran a saco con el cuchillo entre los dientes se van a colar hasta la cocina se hacen un sándwich se hacen un sándwich le piden Philadelphia Scott se lo acaban de hacer McAllister llegando en la ayuda Kristen entrando por iglesia por ruina buena de Gecko Gecko se hace a 2 Gecko inmenso Gecko la bomba es mía solo mía dice se queda con el poder de la bomba 4 llegando Gecko a 26 de vida una de Gecko bien aguantado Gecko Gecko inmenso bueno McAllister con esa escopeta que está super pasada y ronda que la cierra Donk pues de nuevo buena iniciativa por parte de Máximum pero no le terminan de salir las cosas no le terminan de limpiar bien el punto de la bomba y tú no te haces esas dos bajas que necesitas para plantar tranquilamente y colocarte y esperar a que lleguen los apoyos apaga y vámonos porque Gecko ha sabido sacarse las castañas del fuego ha sabido esperar el momento se ha bajado a 2 y eso ha hecho bastante daño ha sido casi imposible plantar la bomba bueno ya tenemos el primer tocado el agraciado es McAllister que se ha quedado a 36 de vida ronda eco del equipo de Máximum yo creo que va a ser una ronda rápida ¿no? por medio pero se van a jugar en A canarito por Pasi avanzando lento lento pero sin pausa se la van a jugar ronda ronda fast fast 40 cuando empecemos va a ser un non-stop buena el Wesker se ha bajado a canadito 4 para 5 se les acaban las ideas se les acaban las ideas el tiempo las energías la vida los miembros Wesker se hace al segundo es que sigue con su cuenta particular Wesker se hace al tercero va por el cuarto Wesker vamos a ver si se lo deja en el cuarto finalmente Este se lo quitan Finalmente se lo quitan Se lo hace Scott Que da Alex solo Contra el mundo A ver si puede quitar algún arma Finalmente le ha metido Un sordotones en el oído Se retrasa 36 de vida Recupera la Mi 4 Estamos en un 4 para 1 Está acorralado Como los conejos Escucha decir A ver es que Sale ratita Quiero ver La colita A ver Lo tienen acorralado Yo creo que le están hablando Por megafonía Que salga de la casa Con las manos en alto 5 segundos 3 2 1 Finalmente En el Tremi En el tiempo añadido Lionel Messi Más conocido como Donkey Kong Cierra la ronda Le quita el arma 13-12 Sigue estando la cosa Súper apretada Cada ronda Pues Nos dejan ver O el buen teamplay Que tiene Maximum O el AIM Que tiene Overgaming Es lo que estamos viendo Y bueno Primera WP Por parte de 4 Que no lo veo yo Ir muy fino Con la WP Pero A ver si me callo Un poco la boca Y hace de la suya Y por parte del equipo De Overgaming Todavía No, no hay WP No hay WP Hay algún AK-47 Algún M4 Pero De momento no hay WP A ver que nos tiene Preparado Moraito Están haciendo una standard Bastante tranquilos Primera ronda Que no cubren McAllister Y Dawn En arco Sino que están cubriendo Dawn en punto Y Wesker en pasillo Se la van a jugar Empieza a sumar 4 Creo que se han dado cuenta De que no hay nadie En luna ya Están empezando a flashear Contraflashea McAllister un poquito Se han dado cuenta De que no hay nadie en luna De que está cubriendo un punto Creo yo ya McAllister Intentando flashear 4 avanzando poquito a poco Se la puede hacer Se la puede encontrar Se puede encontrar con McAllister McAllister aguantando Se van a encontrar los dos Se parpa la tensión Se corta Se siente McAllister en el ambiente Y bueno 4 ahí Escondido Pegado a la pared Y se la hace McAllister Que ha salido ahí Como una garrapata Y dame un salto Se lo ha hecho Y bueno Finalmente Rotan Rotan Y rotan Y vuelven a rotar Los peces en el río Y se van para banana Buena de Criston Buena de Criston Se la acaba de soltar Scott Que se ha colado No me da Quentin y yo Se ha colado Increíblemente Bueno Donk Haciendo la suya Buena de Criston Que está imparable También O intratable Le acabo de cortar La racha a Gecko Que sigue haciendo la suya No se donde se mete Gecko Pero siempre se salva Siempre muere Scott Y bueno Gecko sigue sumando Su cuenta particular Otro más Vamos Gecko Gecko on fire Non stop Está abierto las 34 horas del día Va por el tercero Finalmente Gecko Wesker Se lo quita Y la bomba Como premio Se la lleva Gecko 13-13 13-13 Señores Se ha bajado Lleva ya Gecko 3 rondas consecutivas Sin morir Pese a que le plantan la bomba 3 rondas consecutivas Sin morir Pese a que le plantan la bomba Y bueno 13-13 Madre mía Ronda número 27 Emoción hasta la última ronda Creo que vamos a tener Y yo creo que me voy a quedar sin bot Hoy Y nada Cuatro hace la primera baja Se hace Magalister Bueno de Cuatro Vamos ahí Vamos ahí Uh Ah Dice Cuatro Vamos pa'lante Cojones Y nada 13-13 Señores Se reestructura un poco El apoyo Se empiezan a coloquear Está solo Gecko aguantando en banana Y creo que se han dado cuenta Van a rotar Van a asomar en los picos un poco Cuatro A ver si se puede hacer a Gecko O si Gecko se la lía parda Arriesgando mucho Gecko Está arriesgando mucho Gecko Buena el Scott En pasillo Empieza a poner la cosa un poco más equilibrada Cuatro para cuatro Gecko aguantando muy bien banana Finalmente apuestan por A Apuestan por A Scott metido en casa En balcón Wesker en punto En arena Bueno Scott creo que ya la ha liado Porque ya ha asomado por el balcón Ya se han dado cuenta Y bueno Buena de Scott Lo acaba de solucionar Hace cuatro Se queda diecinueve Debe esconderse Debe esconderse Buena de Scott Se hace el segundo El sal repartiendo gofres en la casa Y cierra la ronda Donk Donkey Kong Trece cuatro Ronda número veintiocho Puede ser Eh Puede ser Eh bueno Penúltima ronda ya Y vamos a ver Vamos a ver Porque Si Si Igualan las cosas Eh Maximum Esta ronda Pues Moción hasta el final ¿No? Primer mapa muy igualado Muy igualado Eh Con grandes jugadas de Krypton Con grandes jugadas Bueno 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 Banana 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 Señores Que me voy por los cerros de V La banana Banana A ver si entran Y finalmente entran Pero Gecko inmenso Se baja uno Se baja el segundo Se baja el tercero Va por el cuarto Va por el cuarto Se hace el cuarto Y se hace el quíntuple Grande Gecko Se ha bajado a cinco Gecko El solito Yo me lo guiso Yo me lo como Juan Palomo Le dicen a Gecko Increíble ronda de Gecko Fantástico Por esto Por esto es lo que dijimos antes No por esto Nunca Nunca Por Por perdido una ronda Con gente como Gecko Increíble Fabuloso Gecko El solo On five Dando guerra Increíble ronda Que nos acaba de regalar Gecko en banana Se ha bajado a los cinco Wow Y bueno Se calma un poco más la cosa Yo creo que Después de esta ronda Se han bajado un poco los humos 13-5 A favor del equipo de Overgaming No consiguen hacer esa primera baja Que le hace falta Al equipo de Maximum Se le están Agotando un poco las ideas Ya moraditos Finalmente yo creo que va A flasear Tanto Arco como Luna A tirar un par de humos Y creo que van a entrar Creo que van a entrar Si le salen bien Y tiran bien los humos Y la flase Agarito Entrando ya Finalmente entra Atenta Wesker A ver si puede hacer algo Wesker desde el cementerio Macalester escondido Está empezando a entrar Buena de Wesker Que se la suelta Wesker va por el segundo Don Wesker Wesker Don Wesker Wesker Se hace a cuatro Wesker Madre mía Ronda de Wesker 13-16 A favor del equipo De Overgaming Pese a que nos hemos aburrido Un poquito En la parte de terrorista Con tanta Standard El aim que tienen Es increíble La verdad Es que hace Hace mucho daño ese aim Tanto Don Como Si no es Don Es Macalester Si no es Macalester Es Gecko Es increíble Había gente que decía Que bueno Que las viejas glorias Así decirlo Como Como Gecko Etcétera Que no se iban a acabar A adaptar del todo bien Al CSGO Y De momento Yo creo que Que lo que estamos viendo Es que Se ha adaptado Más que bien Gecko A este nuevo juego Y Que ha cogido la temporada Con Con bastantes ganas Y bueno Cambio de mapa Primer mapa 13-16 A favor del equipo De De Overgaming No ha sido una victoria Para nada fácil Se le ha puesto las cosas Muy difícil El equipo de Maximum Pero Finalmente Como ya comenté A lo largo de la retransmisión Se ha acabado imponiendo El aim Por encima De Del Teamplay Y Y a ver este segundo mapa Segundo mapa Dos dos Mapas Para mi Que Para mi Más de De terrorista Que de CT Porque puedes hacer Mil y una cosas Puedes entrar por Mil sitios Y Y bueno Nada A ver que nos tienen preparado Sobre todo Me gustaría ver Algún duelo Así bonito En plan Guato Con la WP en medio Contra Con la Gecko No sé Es que no sé muy bien Quien será la WP Del equipo de De Overgaming Pero me gustaría ver un duelo En medio A ver si Si Nos deleita un poco Con esas WP Creo Creo que antes Ganaron los Muyos En el equipo De Máximo Y bueno Mientras paso Mientras Hacen el cambio Y tal Voy a ir recordando La jugada De hoy La jornada De hoy Son Blissful Contra Wolves XHN Contra Gaming Co Que también Es el partido De hoy Partido de esta fase Que pertenece También a este grupo Overgaming Contra Máximo Que es el que estamos viendo Aquí en directo En vivo y en directo Ashes Contra Energy Y My Destiny Contra Climax Y vamos a ver Sobre todo Me interesaría saber Cómo va el grupo H Que es donde está más apretado La cosa Nos informaremos después Pues lo dicho señores Primer mapa De Inferno 13-16 A favor De Overgaming Y segundo mapa Este de los dos A ver si Máximo Puede poner Un poco Puede imponer un poco Su juego Y A ver qué pasa Estoy entrando al servidor A ver Ya están Por parte de Máximo Están los cinco Por parte de Overgaming Faltan aún dos jugadores Y Y bueno A lo largo de estos días Iremos subiendo Tanto el stream De 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 la pasada jornada Que fue el de Existencia contra Anima Que vimos un bonito partido Con victoria de Existencia Al final Lo subiremos A A nuestra Al Youtube Y a Al Twitch de V Pondremos algún enlace En media vida Y el partido de hoy También lo intentaremos Subir lo antes posible Tanto Intentaremos poner Los enlaces En media vida Para que Estéis atentos Y los podréis Disfrutar La gente que Que esté jugando Ahora mismo Y Y no pueda ver Este partido Que estamos retransmitiendo Hoy Y Nada Lo dicho señores Estamos esperando A que A que lleguen Los dos jugadores Por parte de Overgaming Que están No sé Qué estarán haciendo El equipo de Maximum Acaba de decir Moradito Que ya está Ready Todo es listo Y A ver A ver de qué A ver de qué Empiezan A ver de qué empieza El equipo de Maximum Si ganan los mollos El equipo de Overgaming Yo creo que En este mapa Sería bueno Empezar De CT La verdad Porque Si te salen Muy mal Muy mal Las cosas Lo puedes intentar Arreglar De terrorista Y Y bueno A ver si Nos sorprende un poco El equipo de Overgaming Y no Hacen Tantas estándar Nos sorprende Con algo Aunque sea Con un Con un señuel O con algo A ver si Nos sorprende Pero vamos Que Es una opinión Personal mía Que si le funciona Esa estándar Como En el anterior mapa La siguen haciendo Y nada Le están preguntando El ready Al equipo de Overgaming Acaba de decir Welsker que sí Acaba de dar De dicho bueno El admin Encargado De este partido Es Juz Y nada Está dando ya Los últimos Coletazos Para el CO3 Ya estamos Con el CO3 A ver Que pasa A ver Que Que eligen El equipo Que gane Este CO3 Si hacen Stay O hace Swap Nada Keep Dice Así que nada Vamos a ver Que pasa Van a ver Las caritas En medio En medio Digo yo En foso Larga Empiezan Ya los primeros Navajazos Pero creo que Maximum Se va a hacer Otra vez Con Con los Mullos Madre mía Que vicio Tienen estos chicos Pegando manzanas Con los cuchillos Y vamos a ver Queda McAllister McAllister Tirando Catanazos De lejos Escupiendo Y finalmente Cierre a la ronda Alex A ver Que eligen Bueno Que sorpresa Se quedan Stay Y nada Finalmente Pues el equipo De Maximum Elige Que da ese CT Que yo creo Personalmente Que el equipo De Maximum Siempre se la va a jugar Tanto en Surce Como Como en CSGO Se le da mejor La parte De CT Para mi Siempre se le da mejor La parte De CT Que de terrorista Porque llevan Bastante tiempo Algunos de sus miembros Juntos Y bueno Se conocen Bastante bien Y nada Cubren Cubren Con dos en Plataform Dos en escalera Primera ronda Dos en escalera Vamos a ver Se la juega Se la juega El equipo De Overgaming Por larga Estamos con un 4-1 4-1 Gecko solo por escalera Dos esperando A la Nesca Scott colándose Hasta el fondo Están empezando A tirar los humos Se han colado Tiene que plantar Scott Tiene que plantar Scott Buena De Gecko Entrando por escalera Se puede hacer a segundo Con el cuchillo Finalmente se ha suelto A 4 Bien 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 Aguantando Bien colocándose El equipo de Overgaming Ya ha plantado La bomba Tentando Aguantar el chaparrón Como puede Llegando Moray Con la ayuda Buena Buena de Wesker En punto Y buenísima Scott y Wesker Aguantando ahí En punto El rondo importante Yo creo que Se han dado Demasiado cuenta El equipo de Maximum Que le han entrado Por larga Cuando se han venido De la cuenta Los tenían encima Les han tirado Los humos Para cubrir Lo que es toda La zona de medio Y han entrado Han entrado Muy 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 fácil En el punto Demasiado fácil Y Buena ronda No ha sido una estanda Por parte del equipo De Overgaming Así que Que muy bien Muy bien La verdad Me ha sorprendido Bastante Se ven algunas escopetas Buena de Cristo Madre mía Le ha saltado Los empaches A Gecko Menos mal Que tienen seguro dental En el equipo de Overgaming Por ahí está aguantando Al fondo del todo Al fondo de Buena de Wesker Bajándose aquí Bueno La bomba la tiene Don Se la juegan por escalera Hace la primera Hace otra baja Wesker Más sin un parando Un poco los pies Pero es Bueno Más sin un dibujo Canarito Parando un poco los pies A Wesker Scott Haciendose la baja Cuatro A Calister Acaba de caer Tiene que entrar Don Don Y Scott Por escalera Don tocado Buena de Scott En el aire Se la suelta Como Batman A Moraito Y se da prisa Canarito Porque sabe que le va Sabe que le va Lo sabe Lo sabe A ver que puede hacer Que puede hacer Canarito Finalmente Canarito Se hace el primero Que es Scott Se queda solo Uno para uno Tirando flashes Tienda de las suyas Uno para uno A ver que puede hacer Finalmente Cierra la ronda Don 0-2 Y bueno Buenísima de Don Que tiene bastante 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 Año Me está bubeando Esto de la TV Porque hay veces Que no me cambia De jugador Incluso Que creo que me voy a salir Y voy a volver a entrar Porque me cambia Cuando le da la gana Así que Vuelvo a entrar Y Estoy con ustedes Y bueno Vuelvo a estar Con ustedes ya Ahora si Ahora si Ahora si Veo incluso las almas Ya he solucionado el problema Por eso estamos Boca apagada Estas dos primeras rondas Tenía un problema Criston Soltándose a la Gecko 4 para 5 Han plantado la bomba En A De nuevo Pues que se la suelta Alex Con ese AK-47 De potentísima Está mirando McAllister Con encima Supervisando Moradito colándose Por abajo Buena de Criston Y Canarito Se han colado la bomba Tienen que desactivar Tienen que desactivar Está McAllister Buena de Canarito de nuevo Madre mía Esa pizola Que dispara sola Tienen que desactivar Le va a dar tiempo Le dará tiempo Ahí en extremi En extremi En extremi Finalmente no Si 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 Y No le da tiempo 0-3 A favor del equipo De Overgaming Hicieron la primera Hicieron la segunda Y han vuelto a hacer La tercera ronda Estamos en la cuarta ronda Ronda importante Ronda de un punto de inflexión Y nada Primera WP Primera WP Por parte del equipo De De maximum 4 La lleva A ver Finalmente no se la juega Va por escalera A vuelto en escalera Madre mía Bueno A ver si se hace alguno Se hace alguno por oscuro bajo Incluso Está esperando A que alguien asome Buena de 4 Lo acabamos de decir A ver si se puede hacer Alguien por oscuro bajo Y dicho y hecho Quiero avanzando A intentar Vengar la muerte De su amigo En escalera Está Criston Aguantando muy bien Criston Que se ha cubierto De la flash Y se la ha soltado A Gecko Alex desde las alturas Le gusta mucho subirse Es el monito del equipo Scott aguantando En escalera Falla Falla Madre mía El fallo que acaba de tener Scott Alex desde las alturas Sigue haciendo la suya Viéndolo todo Como los vigilantes De la playa Desde la atalaya Ha subido Tom por oscuro Acaba de tirar la bomba Va a tirar de AIM Pero de lo que tira Es de Manta Porque se acaba de ir A dormir Moraito se la acaba De soltar Increíble Desde el fondo Y queda solo Scott Pero por poco tiempo Porque Ale lo ha visto Con los prismáticos Y 1-3 Primera ronda de armas Por parte del equipo De Máximo Y primera ronda Que hacen Ronda número 5 La gente que haya Conectado ahora Con nosotros Pues decir que El primer mapa Han quedado 13-16 A favor del equipo De Overgaming El primer mapa Ha sido Inferno Y en caso de empate Iríamos al tercer mapa Sería Mirage Mapa un poco Para mi Un poco desconocido Pero bueno A ver que hace El equipo de Overgaming La juega por escalera Están apostando Están Insistiendo bastante En entrar por escalera Sobre todo Gecko A ver si pueden hacer algo Ronda Eko Se ve alguna De ser que otra Pero Ronda Eko full En general Por parte del equipo De Overgaming La WP la tiene 4 Finalmente entran 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 en punto Aguantando Alex En punto Se hace el segundo Se hace Se hace uno Se hace dos Se hace el segundo Gecko Le ayuda Se hace a Canarito También Wesker Llegando muy bien Con esa pistola Empieza a recuperar las armas Krypton Desde larga Y bien Krypton 4 Acaba de caer Acaba de perder la WP La WP Vamos a ver Por larga También cae Krypton Buenísima de Don Que se acaba de bajar a 2 Queda moradito Necesita esta ronda Al equipo de Maximum Necesita esta ronda Porque le daría Mucha vida Al equipo de Overgaming Aguantando muy bien Gecko El chaparrón Aguantando tan bien Que incluso Se va a hacer la ronda Gecko 1-4 Y bueno Muy bien Don Que ha defendido la bomba Y la ha colocado Contra 2 Y se ha bajado 2 Incluso Muy mal 4 No se ha coordinado Con Krypton En ningún momento A la hora de entrar A los dos Primero ha entrado 4 Ha perdido la WP En base CT Y luego Semifiego Ha entrado Krypton Por larga Falta un poco De coordinación Buena de 4 Haciendo otra vez De nuevo La primera baja Es que el equipo De Overgaming Necesita colocar Una WP en medio Como sea Si no 4 Va a seguir haciendo Lo que le da la gana Y bueno Le ha partido ya Todo el esquema A Overgaming Porque se ha quedado A un 4 A ver si consigue Hacer una baja pronto El equipo de Overgaming Por donde sea Pero lo veo Bastante difícil Bueno Siguen por escalera De nuevo Gecko y Wesker Gecko y Wesker Don en larga En foso Está Canaritos Que se puede encontrar Con Don Finalmente Se va a jugar En punto de A Acaba de hacer La primera baja De Krypton Que es Scott En escalera La primera baja En escalera Y bueno Se acaba de liar Farda Nos hemos quedado En un 1 para 4 No se ni lo que ha pasado He visto una flash Y poco más Buena de Wesker Se acaba de bajar a 2 Va a por el tercero 53 de vida Tiene la bomba Tiene una flash Y una piña Acaba de bajar a 2 ya Wesker 2 para 2 para 1 La bomba la tiene 4 La bomba digo yo La WP la tiene 4 A ver que puede hacer Moraito Moraito llegando Con una de ser Acaba de flashear a punto Wesker Escondido Se va a asomar Se va a encontrar con 4 Se la va a hacer Se la va a soltar Se la va a soltar Normalmente no Moraito debería recuperar De intentar coger algún arma No sé que no creo que haya por el 100 Acaba de meter el código PIN Del movie En la bomba Y finalmente Cierra la ronda Moraito Buena ronda Por parte del equipo de Maximum El detalle De esta ronda Para mí ha sido Esa baja que ha hecho Cuato Tan pronto Y tan fácil En oscuro bajo Que les ha partido El esquema por completo Y buena ronda De Wesker Que a pesar de De no conseguir Hacérsela Se ha bajado a 2 Incluso ha plantado Y bueno Eso es dinero Que le viene bastante bien Al equipo de De Evergaming Que siguen por encima En el marcador Y 4 rondas Están bastante bien De momento Y seguimos con lo mismo Por parte del equipo De Evergaming Ninguna WP Creo que no tienen Ninguna WP oficial Que estoy seguro De que alguno Sabe manejarla Pero bueno De momento Me voy a quedar Sin duelo en medio Así que nada Y de momento Pues se la juegan por medio Gecko Se juega por medio Buena de Wesker Que mata a Moraito Se la juegan en B Se la van a jugar en B Empiezan a tirar Los primeros humos En base CT Avanzando Hay alguno Que se ha quedado Sin tobillo Como Donk Llegan los apoyos Van Ale Va 4 Moraito Moraito Buena 4 Que se ha bajado uno Pero no ha dado tiempo Para más Porque Donk Le ha puesto la bala En la frente Scott Acaba de recuperar Una WP A ver que puede hacer Al Kalister en oscuro bajo Colocado en punto de bomba Buena de Gecko Se baja Alex Increíble Esa baja Importante 2 para 3 2 para 4 Ganarito Ganarito Acaba de caer En puertas Doble Queda Criston Va a intentar Quitar un arma A ver si puede Quita un arma Se la quita A Kalister Se queda 19 de vida Tiene que salir Por patas Scott con AWP Se la puede hacer Gecko Se la puede hacer Gecko Buena de Criston Quita otro arma Finalmente Cierra la ronda Gecko A través de la puerta Dándole atravesada 2-5 Ronda número 8 Ronda muy bien Por parte del equipo Por parte del equipo De Pre-Gaming Ronda Están siendo Bastante contundentes Se la han jugado por medio Alex ha caído Muy pronto Y bueno Creo que se me han escuchado Y Wesker Ha cogido la WP A ver si toca a alguien Realmente no ha tocado a nadie No ha podido tocar a nadie A ningún Apoyo Ni nadie para ver Está solo cubriendo Alex la bomba Bueno no Miento Alex está en puerta Y Moraito está al fondo Primera baja La hace Scott Se la suelta 4 Siguen 2 en larga 2 en larga Wesker avanzando por escalera Buena de Scott Que se la vuelve Vuelve a soltar a otra mocha Alex Scott Salcando el látivo A pasear Se queda 36 de vida A 9 de vida está Criston Bueno Bueno La que le acaba de soltar McAlister Atravesando por el medio Se le ha soltado Le ha soltado un cascazo Que flipas a Moraito Y acaban de plantar la bomba Acaban de plantar la bomba El tiempo en su contra Cae también Canadito Que llegaba por la espalda Izquierda la ronda Gecko Que se baja Criston Muy bien Muy bien Por parte del equipo De overgaming Haciendo esa primera baja Importante Muy buenas Dos Dos Hounes Bueno Dos mochas De Scott Tanto a 4 Como a alguien más No me acuerdo A quien ha sido exactamente Pero ha pegado Dos mochas Bastante buenas Y muy bien Muy bien El hombre decisivo El hombre agresivo De esta ronda Ha sido Scott Para mi Y a WP La sigue llevando Wesker Le está cogiendo cariño Creo que le va a poner nombre A la WP Acaba de fallar dos tiros Y finalmente Se lo suelta con la DS Hace lo más difícil Entran por larga Gecko en oscuro Bajo de escoba Se puede hacer al primero Le ha flaseado en la boca Photo finish Le ha hecho a Alex En escalera Aguantando el chaparrón Está Criston Y está a 4 Moraito en base CT Se la suelta Scott Desde su casa Costa Rica de Fontaneda También da Criston Buena de Moraito Entrando por abajo Pone un poco de orden Don Y Gecko Los padrinos del equipo A falta De Bueno A falta de 50 segundos Cierra la ronda Con ese pureain De Don Que nos está Dejando Con la boca abierta Esos Esos tiros Esas mochas Es que son dos balas Son dos clics Clics Pla Muerto Es increíble Don Me está encantando Ronda número 10 Se le ponen las cosas Bastante difíciles Al equipo de Maximum 2-7 Se puede quedar fuera De esta edición DPS 2013 2013 Y así que nada Aguantando Aguantando por larga 4 retrasando A 18 de vida El AWP le va a durar poquito Scott en oscuro bajo Finalmente están haciendo Daño por la escalera Eco de nuevo por ahí Se puede encontrar Sin mucha Mucha resistencia No hay casi Bueno casi nadie No hay nadie Están volviendo trazados Este punto Y a ver que pueden hacer A ver si Cripto se la suelta o no Larga Larga y escalera Finalmente un 3-2 Creo que van a hacer Sí 3-2 3-2 3-2 3-2 No miento Porque se van para B Rotan para B Se han hecho una baja en A Bueno han hecho dos bajas en A Y rotan para B Moradito A ver si puede aguantar A ver si la puede hacer A ver si puede quitar algún arma Está en el fondo Le flashean Le piñean Sigue aguantando Cada vez que asoma Se lleva un piquito Se ha comido dos sandías Ahí en el fondo Buenas rondas Buenas triples Que acaban de colar a Moradito Hasta el fondo Que da Canarito Jugamos la cámara de Canarito A ver que puede hacer Si puede quitar algún arma Está ahí agazapado Un gato pardo Esperando A ver si le vienen por algún lado Finalmente si Le van Le van Tanto y que le van Y le van Don Don Donkey Kong Que le tira uno de los barriles Esos que había Y 2-8 Ronda número 11 Muy bien El equipo de Overgaming Sobre todo Don Que está tirando mucho de line Y le está sirviendo mucho A la hora de abrir mapa Habría muchos equipos Que matarían Por tener un jugador Como Don Incluso como Echo Que te abre mapas Con tal facilidad Y bueno Máximo no está sabiendo Contrarrestar en ningún momento El line Que tiene Overgaming Ronda otra vez Buenas de Criston Se ha bajado 2 Con la Desert Se le nota Que le gusta La Desert Porque antes En el Inferno Se hizo también Una jugada parecida Por el medio Y bueno Equilibrando un poco más Las cosas Criston Con esas dos bajas Importantísimas Que se ha hecho Se lo van a jugar El equipo de Overgaming Por larga La bomba la tiene Wesker Tantando Tirando humo Se tiene que colgar Tiene que pasar Pasa Pero pasa muy mal Ha salido Muy mal parado Wesker A 18 de vidas A 18 de vidas Don aguantando en escalera Tirando bomba Tirando flashes McAllister Se baja Alex Dos por escalera Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Acaba de caer Canarito Que no ha podido Hacer mucho más Por ahí 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 Se puede asomar Y de sale El santo Se la ha llevado En la boca Empiezan a tirar Flases No Es humo Es humo Es humo Don Se baja de nuevo A Cripton Buena de maximum Que se la suelta Don Y si se puede bajar Alguien más Y finalmente no Dos nueve Dominio Esta primera parte De este segundo mapa Dominio Absoluto Del equipo de overgaming Eh El equipo de maximum Lo veo bastante perdido No sé Eh No los veo cómodos En ningún momento Y Bueno Yo creo que el capitán Que tengo entendido Que es moraito Debería de De poner un poco de karma De poner un poco de orden De De encargar a sus jugadores Y Bueno Y de De no regalar No tan fácil Los puntos de la bomba Como están haciendo Están entrando Sobre todo por escalera Que da gusto Es una alegría Como entra Y bueno La verdad es que Larga tampoco Es que se esté quedando Muy atrás ¿No? El punto de la verdad Es que está saliendo Bastante mal parado Esta primera parte Están haciendo mucho daño Bien de Criston Bien Criston Parando a Don Haciendo una baja importante Don nada más y nada menos Que está imparable Está intratable Y bueno Criston Que está Tirando del equipo Como puede Va a ver moraito Si hace de las suyas En B Si aguanta Como pueda Muy buena Esa piña Esa piña Que ha aguantado Ahí como ha podido Es verdad que le ayuda A moraito Pero he hecho En falta alguna baja Por parte de moraito ¿No? Y buenísima ronda de Ale Esa piña Ha hecho un montón Un montón de daño Ahí en oscuro La ha liado En el momento justo Y la verdad Y la verdad es que ha hecho Bastante daño La ronda La ha hecho Ale Para mí Sin que nada Vamos a ver Cuato Muy buena de Cuato Primera baja Con esa WP A ver si La saca más a pasear Si hace alguna Y otra baja Gecko de nuevo Abre escalera Cuato Me acaba de oír Y acaba de hacer otra baja Se baja Wesker Pero todavía queda Dawn Con Dawn Todo es posible Hasta el reaboto de Toro Bueno, 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 bueno Cuato también se ha hecho A McAllister Que no me he dado cuenta Entre Flash y Flash Y Dawn se ha hecho Ale En larga Moraito avanzando Por oscuro Canadito aguantando Muy bien Un canadito Que se le acaba de soltar A Gecko escondido Avanzado un poco en punto Cuato Asomando por en medio Dawn está en medio Se puede encontrar con Cuato Cuato lo puede ver Cuato Bueno, es que Cuato no se mueve Está ahí estático Ahora sí Se mueve un poco Se la puede soltar Perfectamente Cuato No sé Finalmente creo que No, a ver Se ha aguantado tarde Cuato Bueno, y Moraito Del oscuro bajo La ha soltado Pero Lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Que Lo tiene que hacer muy bien Maximum De terrorista Le tiene que salir La primera ronda muy bien Y ganar las dos siguientes O Lo veo muy difícil Por parte de Maximum O muy mal Lo tiene que hacer Overgaming en CT O muy bien Maximum O muy mal Porque No hay ronda en una Duzo No hay de momento Bueno De momento El que se ha ido ya Para dormir Es Canarito Que se la ha llevado Larga Bien Cristo Saliendo de foso Bueno, saliendo de foso Saliendo de larga Vamos en un 3 para 4 Han hecho una baja importante El equipo de Overgaming Que es Don y McAllister Dos Heimer Buenos Vamos a ver Finalmente Creo que van a hacer De nuevo Un capié por escalera Buena de Gecko Bajándose a Moreito En oscuro bajo Bueno Rotando Alex Para la bomba Criston Les puede robar la cartera Están en escalera La bomba la tiene Scott Wesker Scott Gecko Van a hacer un 2 2-1 2 por medio 1 por oscuro 4 Creo que se ha dado cuenta A ver si se da suelta Alguien No, finalmente no Han tirado perfectamente Los humos Se sincronizan Está en coche aguantando Alex súper ciego Nada más que ha dicho Patata Cuando le ha salido el flash Y bueno A ver si se sincronizan Criston y 4 4 se puede hacer Bueno, Criston Criston se ha bajado ya 1 Quedan 2 2 para 2 A ver 4 4 tiene que pegarse Un poco más a la puerta Si no va a dejar vendido a Criston Criston ya está semi vendido Le huele la piña De hecho se la ha colado Hasta el fondo Se la ha pegado Y muy mal Muy mal por parte Muy mal la sincronización La sincronización Por parte de Máximo Tendrían que haberse Hablado un poco más Criston y 4 Y haber entrado Un poco más sincronizado Por lo menos Si no tiene flashes Pues entrar primero Por el agujero Por la puerta Y dar la sorpresa Por oscuro No sé Pero como lo han hecho Entrar primero por oscuro Y el de la puerta Está todavía cogiendo uva Como que no Y bueno Ronda número 15 Última ronda Es un mapa Es un mapa Primera parte Se acaba de liar Le acaba de liar Criston en larga Acaban de quedar dos solitos Gecko y Scott Scott por escalera La bomba está caída en larga Están yendo ya Inmediatamente Todos los apoyos de B Para A Y uno que lo ha cazado Que era Gecko Gecko ha cazado a Moreito Que estaba en el apoyo Vamos a ver Scott Si se apunta a la fiesta Y hace alguna baja Alex en CT La bomba está en larga Cubierta por Criston Y custodiada por 4 Desde el foso Gecko va por toda 4 se la suelta Scott Desde Bueno 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 la que la ha soltado Criston A través de la puerta A Gecko 5-10 5-10 Y son muchísimas rondas Para remontar Están ya cambiándose de equipo Y la verdad Es que ha sido Un rodillo Overgaming Esta primera parte De Primera parte De Terrorista Ha sido Un rodillo La verdad No ha sabido En ningún momento En cierta fase Del partido Si es que es verdad Que ha dado Algunos signos De equipo de Maximum De intentar remontar Pero es que No ha sabido Contrarrestar en ningún momento Al equipo de Overgaming Pararle o hacerle daño En ningún momento La verdad Bastante flojo Sobre todo la bomba de A La zona de larga Y sobre todo de escalera Bastante floja Es verdad que Criston ha intentado Hacer lo que ha podido Siempre intentando Cambiarse entre larga Y escalera Y las veces que él ha estado Pues sí que les ha costado Un poco más de trabajo Pero bueno Y bueno Se la juega Se la juega Por medio Y le sale bien la jugada 4-4 y Criston 4-4 por larga Criston en B Se ha colado ya en B Está allí hasta la cocina Están en oscuro Acaba de decir Ya que en B no hay nadie Don y Gecko Por escalera Magali estará aguantando En CT como puede Canarito lo va a pillar Lo va a pillar Con las manos en las masas Bueno, 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 bueno Llega Criston Que se la suelta Buenísima ronda Buenísima ronda Por parte del equipo de Maximum Sobre todo de Criston Que se ha colado en B Y ha hecho un destrozo Me ha gustado Me ha gustado la verdad Esta primera ronda Por parte de Maximum Me ha gustado la táctica Les ha salido súper bien Ha hecho dos vas súper rápido Y vamos a ver Esta segunda ronda Van con armas Tienen mucha, mucha Más ventaja Sobre Overgaming Esta segunda ronda Si cae esta segunda La tercera también Va a caer casi seguro El equipo de Overgaming Apuesta por Dejecera Buena de Wesker Bueno, entran en B Entran en B Entran en B Tienen que plantar Don Scott McAllister en apoyo Van a entrar Van a entrar Por el agujero Van a entrar por el agujero Moradito lo tiene para Moradito lo para Muy buena el Moradito parando Tanto agujero como puerta Va otro a seguir el mismo camino McAllister se cuela Se cuela, se cuela Y antes de que toque el suelo Se lo hace Moradito Buenísima ronda de Moradito Que se ha bajado a tres Cubriendo la bomba Cubriendo al compañero Que plantaba Y cerrando ronda Sobre todo Importante Buenísima ronda La verdad 7-10 Ronda número 18 A primera parte Quedaron 5-10 A favor del equipo De Overgaming Tienen que hacer Muy, muy buena Segunda parte El equipo de Maximum Si quiere ir a tercer mapa Y si quiere meter en playoff Bueno Bueno Seguía otra vez De nuevo en B McAllister aguantando Se ha bajado a dos Ya ha hecho mucho Bajándose a dos Bueno El que se la acaba de soltar Es Moradito Con la bomba Alex haciendo de la suya Se queda solo Scott Que se ha quedado descolgado Y bueno Una piña 8 de vida Le tiran el humo Va a entrar Va a caer en breve Ahí están Eso parece Vietnam Madre mía Flash, espiña Flash, espiña Flash, espiña Atrevesada Sigue a 8 de vida No vea nada Está escondido en el humo Intentando quitar algún arma Entras a la juega Y finalmente En el pecho Agarrito Y es lo que dije antes Si el equipo de Maximum Conseguía hacer la primera ronda La segunda y la tercera Iban a caer casi seguros Al 100% Bueno al 100% no Pero al 90% Muy bien lo tendría que hacer El equipo de Overgaming Tendría que hacer una eco agresiva Y bueno Se ve Bueno Me ha sorprendido El equipo de Overgaming Wesker con AWP A ver si se puede hacer Alguna baja por el medio A ver si puede hacer daño Cuatro también tiene AWP A Kalister con su Con su escopetica Wesker Me acaba de oír Y se ha hecho esa baja Importante Y Cuatro a 11 de vida A ver si Moraito Le puede quitar la AWP O si pilla también Cuatro va en la ayuda Cuatro a cuatro Canalito a cuatro de vida Cuatro a 11 de vida Muy bien el equipo de Overgaming Ha hecho la primera baja Y no están casi nada tocado Y el equipo de De Máximo Están muy jodidos Buena Scott Buena Scott En escalera Cobrándose por el humo Buena de Cuatro Que se la suelta Un último momento Wesker Buena de Donk Llegando por la espalda Donk Muy listo Queda Alex En escalera Con la bomba 50 segundos Wesker en medio McAllister En punto de A Donk Le va por la espalda Le va por la espalda Donk Estaremos atentos A la cámara de Alex Está en un 1 para 4 Le aprieta el reloj 30 segundos 35 El Wesker ya no mira la hora Donk Debería de haberse Arriesgado un poco Maya adentro Se han colgado McAllister Y se ha suelto McAllister Que se ha aguantado Ahí como Como una zarigüella Primera ronda De armas Primera ronda Ganada Para el equipo De overgaming Y bueno Vamos a ver Que pasa A partir de ahora Los dos equipos Con armas Y ahora se va A ver Bien 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 Que equipo Es mejor Así está En igualdad De condiciones Esta ronda Es importante Esta ronda Va a hacer mucho daño Cualquiera De los dos equipos Y los dos Capitales lo saben Y se lo toman Con bastante tranquilidad Vamos por oscuro Que son Criston y Ale Moraito Avanzando Por escalera Con cuatro Ganaditos largas A ver si pueden hacer La primera baja Wesker Rota para el medio McAllister en escalera Se hace el primero Va por el segundo Finalmente no se encuentra Con nadie Primera baja La ha hecho ya El equipo de overgaming Con el aim De McAllister Wesker asomando por medio Intentando hacer un poco De pupa La opa La tiene ganadito Criston y ganadito Criston y ganadito Ganadito y Criston Cuatro Scott 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 Se hace a Criston Aguantando Sigue aguantando Se retrasa la posición Wesker haciendo daño Por el medio Con la de S Y con la WP Buenísima de Wesker Que acaba de perder La bomba Y finalmente Cierra la ronda En escalera Cierra la ronda En escalera Scott Grandísima ronda De Wesker Por el medio Apoyando Haciendo daño Bajándose a dos Haciéndose a la bomba Haciéndose a uno en medio Granísima la ronda 8-12 A favor del equipo De overgaming Y Y bueno Ronda Echo Ya lo hemos dicho Que esta ronda Quien la ganase El equipo contrario Lo iba a hacer Bastante daño Y de hecho Lo estamos viendo Larga La juegan por larga A ver si Don Se la hace Finalmente Acaba de caer Don No le ha dado tiempo Para mucho Solo para grabar Una bomba Una granada Una baja Y le ha parado Un poco los pies De Scott Que se hace A Alex Scott 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 McAllister Acaba de caer Scott retrasando Su posición Y pidiendo ayuda A los compañeros Ha llegado Beko La llamada de Scott Wesker En medio Viendo si pasan Para B Porque podrían rotar Perfectamente para B Y viendo por si Cogen por escalera Buena de Beko Se hace a Criston Dos para tres La WP está en medio Wesker A ver si se la suelta Gente no No se la suelta Ahora si se la acaba de soltar A Moraito Buenísima Guad Intenta quitarle la WP Y finalmente no lo consigue Buena ronda de Wesker Está en medio imparable Y la verdad que si Es lo que decíamos Lo que yo decía antes De que me gustaría ver Una WP Por parte del equipo de Overgaming Y me la están dando Me están dando doble reacción ¿No? Wesker está jugando muy bien Y bueno Cuanto acaba de recuperar Suba WP Acaba de Hacer un par Acaba de hacer una eco Y bueno Tiene un par WP Veremos a ver si no la pierde A mano de Wesker Un duelo bonito En medio En medio En medio de WP Realmente no pasa nada Se queda la cosa en En nada En un amago Y bueno El equipo de De Maximum Se lo está tomando Con bastante calma Con bastante tranquilidad Si hacen dos rondas más El equipo de Overgaming Empataría Y con Con Tres Ganaría Buena de Donk Abre Abre el marcador Esta redonda Buena de Wesker Con esa DS Inflatable A lo Billy el niño Guato Se la suelta Donk Atravesando A Callister en escalera Buena de Wesker De nuevo Se la suelta a Guato Gana el duelo Wesker de AWP Y Alex le quita La AWP Desde medio Desde la cajita A ver A Callister aguantando Madre mía La que la acaba de soltar A Callister en escalera Madre mía A Callister la que acaba de liar En escalera Así que nada Y bueno Se deja ver Algunos comentarios Nos fijamos en el chat Le pregunta a Criston ¿Cómo me diste? Ja 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 Le dice Wesker Pues no lo sé Así que nada Estamos viendo aquí Un poco de charlita De buen rollo Entre los jugadores Y bueno La suerte también cuenta Un poco En ese juego Y se le empieza a poner Las cosas cuesta Arriba El equipo de Maximum 8-14 Una ronda para empatar El equipo de Overgaming Una ronda para tener ya El pie en playoff O una ronda para tener El pie fuera del playoff En cualquier caso Dos rondas Lo dejaría ya fuera El equipo de Maximum Y una Lo empataría Empataría Buena de Don Atravesando a 4 Se la suelta O sea Don hoy Conmuchible Don Madre mía Alex Siendo también de la suya La bomba La tiene moradito Se la juegan por escalera Don sigue repartiendo Sumando a su cuenta personal Bajas Empiezan a colar Granadas Piña Criston retrasa un poco La posición Espera que lleguen los compañeros La WP la sigue teniendo Wesker Contrarrestando bastante bien La bomba de A Así Así se tiene que Contrarrestar Un rush Como ha hecho McAllister Y como ha hecho Don Y no como hacía Ante Maximum Aguantando Hasta el último Segundo Ahí Don Escondiéndose Asomando Escondiéndose Asomando Dando algún turito Haciéndose alguna baja Se hace al segundo Va por el tercero Don va por el tercero Y finalmente Wesker Le ayuda Muy bien Aguantado Empate Empate señores Ronda Número 24 Empate 8-15 Si hace una ronda Más overgaming Se clasificaría Para los playoffs Así que nada Esperemos que Bueno a ver que pasa Esta última ronda Si tira un poco De orgullo Y de cacha El equipo de Maximum O si finalmente Cierra La Cierra ya Este partido Esta última jornada De fase de grupo El equipo de Gecko El equipo de overgaming El equipo de Don Seguimos aquí Se lo están tomando Con bastante calma Se nota que están Muy nerviosos El equipo de Maximum Nadie quiere ser La primera baja Nadie quiere ser señalado Se la van a jugar Por medio McAllister en escalera Wesker Muy ciego Muy ciego Wesker Tan ciego que ha muerto Tiene que aguantar Gecko Gecko creo que todavía No se ha dado cuenta De que le van a entrar por el medio Creo que no se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Lo ha hecho bastante bien Porque ha entrado por oscuro Pero no le ha dado la vuelta Uy madre mía Gecko Madre mía Se va a dar el cielo virgen Bueno de ganarito Que se ha bajado A Scott y McAllister Los ha pillado infraganti Con las manos en la masa Gecko Intentando dar un poco de guerra Esperando a que llegue Dawn Pero ya se le ha acabado El carrete El hilo El rollo Y finalmente Cierra la ronda ganarito Ronda ganarito Que se ha bajado A la mayoría Del equipo De overgaming Vamos a ver si Overgaming hace eco Finalmente no Tienen todavía Bastante dinero Van bastante bien Wesker Se vuelve a comprar La AWP 9-15 El compuja global De este segundo mapa Quedaron en el primer mapa Que fue Inferno 13-16 Grupo E También se está jugando Gaming Co Que se está disputando La plaza con Maximum Y con Y con overgaming Aunque overgaming Tiene 6 puntos Buena Primera baja de 4 Que se la hace Dawn Están dando el máximo El 110% El equipo de Maximum Sabe que se le juega Todo o nada Una carta Tienen que forzar Ese tercer mapa Como sea Tirando flashes Tirando piñas en medio Ya parten con cierta ventaja Porque el apoyo Ya no está El apoyo era Don Y ha muerto La bomba la tiene Alex Muy bien Contrarrestando Ese rumba Galicera Haciéndose a 2 Y Scott También ayudando Aportando su granito de arena Ese viejo compañero Scott Dando R Como siempre Por la espalda Va Scott Viejo también Se apunta a la fiesta Va por larga Mora ha ido aguantando Tienen que plantar la bomba Lo ha pillado Infraganti Scott En el momento justo Le ha asomado Que oportuno Irá Canalito Y Gecko está cogiendo por larga Gecko está cogiendo por larga Se lo puede encontrar Si no se lo hace Scott antes Si no se lo hace Scott antes Finalmente Moradito Se hace a 9 de vida Scott Se puede encontrar con Wesker Bueno, bueno, bueno Tiene la bomba Lo que no tiene es mucho tiempo Se la tiene que jugar O en A o en B O en A o en B O en A o en B Se la echa el tiempo encima 20 segundos 25 segundos Y finalmente Cierra la ronda Wesker Para su equipo Le da el pase A los playoff Y nada Gran partido Por parte de Overgaming Felicidades A Gecko en especial Felicidades A Scott Y Un gran partido El que hemos podido ver hoy Primer mapa ha estado Mucho más igualado Que el segundo Hasta Hasta La segunda parte No hemos sabido Que iba a pasar Hasta las últimas rondas Primer mapa Lo ha ganado 13-16 El equipo de El equipo de Overgaming Y el segundo mapa Han quedado 16-9 16-9 Han quedado En 2-2 Así que nada Grupo Grupo E Pasa como primero De grupo El equipo de Overgaming Pese a que No nos han mostrado Muchas tácticas Y que nos han dejado Jugada Recuerdo Sobre todo En Inferno Con Gecko Ese Que se ha hecho a los 5 Se ha bajado a los 5 En manada Todavía me acuerdo Todavía lo tengo grabado Esa jugada de Krypton Entrando a Echo Desert Por en medio O sea Saliendo por en medio A Echo Desert Y bajarse a 3 Y Y rondas muy buenas Muy buenas La verdad El Wesker en medio Con la WP Ha estado Bastante fino Y bueno Gracias a la gente Que nos ha estado viendo De nuevo Gracias a O bueno Gracias a nuestros 3 patrocinadores Que son HP, Intel y Redkun Que sin Esto no sería Que sin ellos Esto no sería posible Nada Deciros que Que bueno Ya para La fase de playoff Os pondremos en la En la SL En la página Pondremos el tema de horario Y tal Imagino ¿Vale? A lo largo de De las siguientes semanas Y eso Os iremos informando Y Y nada Hasta aquí ha sido todo hoy He estado hoy solo Espero que no se os haya hecho Un monótono Ni muy largo Y Nada Espero que nos comentéis Tanto los fallos Como los que os han gustado En media vida Y que la semana que viene Estéis con nosotros Felicitar al equipo De De Overgaming Felicitar en especial a Gecko Que lo conozco en persona Y sé que Que le ha hecho bastante ilusión Pasar a playoff De todo en este nuevo juego Felicitar de nuevo A los equipos Que ya hemos mencionado Antes que han pasado Como son Arke Como son Caronte Etc Y nada Deciros a todos Que gracias por estar ahí Gracias a Enti Que ha estado conmigo Al pie del cañón Y nada más Que espero veros pronto Y Felices carnavales Un placer Gracias a todos Gracias a todos